Bueno, buenos días. Estamos en otra gira con mi bella asistente, la doctora Gisela Valle. Y bueno, como ya hemos dicho, vamos a aprovechar estos espacios de manejadas largas. Ahora estamos saliendo a Chilandega para Managua. Ya fui para una finca en la mañana temprano para ocupar este espacio que le dimos a llamar veterinario de la carretera. Queríamos hacer un comentario porque últimamente ha sido una de las cosas de discusión acerca del maíz. Cómo se usa o cómo debe usarse el maíz en la alimentación animal y para qué sirve. El maíz es un excelente alimento, un gran alimento en producción animal, sobre todo en producción lechera. Pero cómo darlo y para qué usarlo. Primero tenemos que saber qué es lo que tiene el maíz. Porque el maíz como alimento es un alimento escaso en proteínas, tiene un 8% de proteínas nada más. El maíz es bajo en grasa, 4% en grasa, pero es de una gran capacidad energética. Tiene casi un 70% de almidón. Y entonces lo que el maíz aporta en alimentación, sobre todo, es energía. Y la energía es fundamental en producción lechera, en producción de carne, en la preñez, en la gestación, en la performance de los caballos, etc. Y es el único grano que tiene beta-caroteno en grandes cantidades. El beta-caroteno es el precursor de la vitamina A. El color del maíz lo indica, sobre todo si damos maíz amarillo, que es el indicador en la alimentación animal. El beta-caroteno aporta gran cantidad de vitamina A, de provitamina A, esencial para el desarrollo de tejidos, el cuidado de la piel, las mucosas, los órganos, y sobre todo la reproducción. Y sirve mucho en la reproducción. Ahora, ¿cómo lo damos? Porque tenemos primero una herramienta que es el sino de maíz, excelente alimento del sino de maíz. Pero, si partimos de una planta que tiene un 8% proteína, y la fermentamos y la agredamos, la proteína final va a ser muy inferior. Va a andar en orden del 4 o del 5%. ¿Cuándo se enciera el maíz? Lo se enciera usar maíz forrajero. Si no hay maíz forrajero, se puede usar maíz común. Pero es cuando tengo en el elote, el maíz que está verde todavía, y yo lo pechisco con la uña, y sale una leche. O sea, está en grano lechoso. Ahí es el momento de ensinar el maíz. Porque aportamos gran energía. Pero, si al sino de maíz le agregamos urea y le agregamos sales minerales, vamos a tener un alimento no solamente energético, sino con un gran aporte proteico por el nitrógeno no proteico de la urea. Ahora, no hicimos silo, tenemos el grano de maíz. Yo sugiero siempre desgranar, nunca darlo con el elote o el olote, porque eso es pura fibra, y la fibra no le digiere a ninguno de los herbívoros. Entonces, el grano, es bueno darle partido, no molido, partido. Porque si lo doy partido, lo que hago es aumentar la superficie de absorción del maíz para la digestión enzimática y bacteriana que tiene lugar en el rumen. Pero, si lo doy molido, se hunde en el rumen y el primer estómago lo reconoce como un material que ya está digerido y no va a pasar el montón enseguida y estamos perdiendo el alimento rico. Entonces, en vez de darlo molido, darlo partido. En los caballos, mucha gente da el maíz con miedo, ¿por qué? Porque el maíz se hincha a veces en el estómago o intestino provocando cólicos. Entonces, en el caballo tenemos dos formas de darlo, muy interesantes. La primera, es lo que llamamos smash. ¿Qué es el smash? Entonces, yo voy a agarrar un kilo de maíz, lo voy a poner en una bandeja y le echo 3-4 litros de agua hirviendo y lo dejo 12 horas. ¿Por qué? Para que el maíz se hinche y yo ya le doy el maíz previamente hinchado al caballo y con eso salgo de los cólicos. Piensen que una taza de maíz equivale en energía a una taza de azúcar, por lo cual a veces caballos muy nerviosos se pueden volver excitables con el maíz cuando se lo damos. Pero es un muy buen alimento. Y preparo en la noche lo que voy a dar en la mañana y en la mañana lo que voy a dar en la tarde. No más de 2 kilos por día por animal. La otra forma de darlo, que es bien interesante también, es lo que llamamos forraje verde hidropónico. Un kilo de maíz lo pongo en esas bandejas que se utilizan para el relleno de aluminio. Y ahí lo humedejo, lo riego, sobre todo este con aspersores, 4 o 5 veces por día. Ese maíz germina, echa raíz la planta y tengo de un kilo de maíz a los 10, 12 días unos 14 kilos, entre 10 y 14 kilos de forraje verde hidropónico. Que se lo doy todo junto así, el forraje con la raíz y en la raíz van a ver que van a ver granos que ya están hinchados, pero que no pudieron exclucionar. Y es todo bien digestible para el caballo. Puedo darle al caballo maíz molido, pero no mucha cantidad, porque recuerden que igual se va a hinchar y me puede provocar cólicos. Entonces, en las vacas, fundamentalmente, maíz partido o silo de maíz. Y en los caballos, el maíz en smash o el maíz en forraje verde hidropónico. Bueno, pero ahora ha sido de utilidad y ha creado algunos conceptos. Será hasta la próxima carretera, si Dios quiere. Gracias.